Vamos a seguir jugando Vamos a seguir jugando el juego de Pau Patrol My Pau Salva Bahía Aventura PlayStation 4 Bueno, el viernes Bueno, el viernes No pude hacer video del juego el viernes ni el sábado Porque el viernes yo estaba hablando con mi hijo Viendo vehículos, viendo Diego, etc. El sábado yo estaba en la casa de George Bueno, la emisión se titula Bueno, vamos a ver que puedo hacer la próxima emisión Misión principal Él mete el centro en la moto Salva a Carlos Bloqueado Salva a Carlos La emisión se titula Salva a Carlos La emisión se titula Salva a Carlos Debe ser feliz Hola a todos Gracias por venir tan rápido Carlos estaba explorando un antiguo templo en lo profundo de la selva Ahora está atrapado en las lianas de un árbol y no puede bajar Encuéntralo y ayúdalo a bajar Usa el supersentido de Chase para guiarte a través de la selva hasta encontrar a Carlos Las herramientas de Tracker pueden ayudar a cortar las lianas para liberar a Carlos Muy bien, Pau Patrón entra en acción Bueno, vamos a entrar en acción La emisión pasada, la emisión que jugué fue la emisión anterior Bueno, ha visto el video anterior Esa emisión fue larga Pero fue fácil Fue fácil de terminar Bueno Vamos a salvar a Carlos Yo había salvado a Carlos Bueno, yo había salvado a Carlos en el juego anterior Yo he visto un video Yo he visto un video en mi canal Whatever Para jugar Porque eso Tarda mucho en cargar Este Avanzando Ahora Buen trabajo Intenta conseguir tantos bocadillos para cachorros como puedas Asombroso Tienes una bolsa de bocadillos para cachorros Cada bolsa tiene tres bocadillos Necesitamos a Parker para este rescate Chase Necesitamos a Chase para esta misión ¿Bueno? Muchas dejas Ad生 O O O What O O O O O Gracias por ver el video. 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 Use ese viejo mecanismo para activar el puente y llegar a las ruinas del templo. Estos engranajes podrían ayudar a abrir el puente, pero son demasiado pesados. Este es un trabajo para los Mighty Paws. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! por ejemplo, se vio cuando no salen de Japón Ahí está el puente. Ayuda a Skye a usar su remolino de poder. Es hora de una acción Mayri. Usa el poder de agua de suma para llegar al otro lado y activar el puente. ¡Poder de agua! Mueve el stick izquierdo para señalar el área correcta. Mantén presionado el botón para disparar el chorro de agua. ¡Increíble! El puente se abre. Buen trabajo. El puente está abierto. Ayuda a Skye y a Tracker a llegar a las ruinas del templo y rescatar a Carlos. Se ha abierto. Bueno, ya ha abierto el pueblo. Mala mía, mala mía, puente. Puente, madre. Sin querer ir al pueblo. Sin querer ir al pueblo con el supermercado. Sin querer ir al pueblo con el supermercado. Buen trabajo, debemos continuar Carlos te está esperando ¿Encontró otra insignia? Gran trabajo, solo una insignia más por encontrar ¿Encontré la? No hay nada difícil ¡Excelente! ¡Encontraste las ruinas! Ayuda a Chase a usar su supersentido para seguir el rastro de Carlos Voy a encontrar maíz Así cuento maíz Encontraste las ruinas Encontraste las ruinas Una insignia Necesitamos a Chase para este rescate Wow, casi tienes todos los bocadillos para cachorros Activa la red de Chase para atrapar a Carlos en caso de que se caiga Usa las herramientas de Tracker para liberar a Carlos de las lianas Cortar las lianas Pulsa el botón en el momento adecuado para cortar las lianas Pensé algo para el momento adecuado Casi, casi... Casi, casi... Casi, casi... Casi, casi... Gran trabajo, salvaron a Carlos Misión completa Carlos está a salvo Y ya que terminó la misión No, no, no tenía que chatear a Milton mañana No, no tenía que chatear a Milton mañana Tendría que chatear a Milton Bueno, tengo que chatear con Milton mañana Bueno, terminé la otra misión Mucho bocadillo conseguí El nivel Minijuegos Bueno, ya terminé con la misión Ya terminé con la misión Suscríbete Sigue suscribiendo al canal para más misiones de rescate del Paw Patrol, Magik, Paw Salva, Aventura Bahía y PlayStation 4 Nos vemos en el siguiente rescate Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!